Una mezcla de originalidad y estilo es plasmada en el nuevo catálogo de joyería Victoria Zolazzi. Tres estilos, tres nuevas formas de llevar la moda y lucir cautivante con diseños que se adaptan a tu personalidad y estilo de vida. Bella, piezas para llevar en todo momento, figuras clásicas y diseños versátiles que no pueden faltar en tu alajero. Transforma tu look agregando los accesorios perfectos, desde los llamativos collares de largas dimensiones hasta las clásicas arracadas de diferentes tamaños que combinan con todo. Luce deslumbrante con los colores que predominan en las pasarelas. Los colores metálicos, déjate envolver por la energía de los cálidos tonos dorados y por el poderoso brillo del color plata y permite que sean el centro de atención en tu atuendo. ¡Llévalos a toda hora! ¡Brillarás al instante! Para todas las amantes de los pendientes y anillos, las figuras de hojas llegan como íconos de inspiración que te pondrán en contacto con la naturaleza. ¡Los amarás! La sencillez y el buen gusto de los tonos oscuros, en combinación con el impactante brillo de los metálicos, son el aporte ideal para sofisticar cualquier outfit. Convierte estas piezas en un básico de mucho estilo. Multiplica tus looks sumando el accesorio ideal con el estilo Bella. Eleganza. Piezas de diseño exquisito que le rinden tributo a la elegancia. Joyas para una noche de fiesta, lujo y glamour que te harán brillar en esa ocasión especial. Espectaculares pendientes, collares de impacto y diseños con identidad propia son los aliados perfectos para lucir los mejores vestidos de noche. La tendencia marca resaltar la joyería. Para ello, los brazaletes de gran tamaño son la mejor alternativa. Recurre a ello si no deseas pasar desapercibida. Utiliza un distinguido collar y complementos en color dorado, con destellos rojos, para resaltar tu feminidad de forma sublime. Y estarás destinada a convertirte en la estrella de la noche. O añade la energía vital que aporte el color amarillo a tu outfit más sobrio. Y verás que todo cambia. Descubre la sobria elegancia de una joyería atemporal con los hermosos diseños de perlas. El eterno símbolo de la elegancia femenina. Disfruta la nueva reinterpretación de este clásico a través de sus diferentes combinaciones de colores y elementos de moda. No podrás resistirte a su encanto. Luce la máxima elegancia para una noche mágica con el estilo Eleganza. Encanto. Y radia frescura y optimismo a través de piezas divertidas para renovar tu estilo. Acentúa tu personalidad con un color llamativo y relajante a la vez. El turquesa. Ideal para la nueva temporada. Este color luce genial durante el día como en la noche. Lo amarás. Añade alegría a tus días llevando una explosión de color en tu atuendo portando joyería en tonos vivos. En esta temporada, un color predominante en las pasarelas más importantes es sin duda el azul. Llévalo a través de la tendencia bloques de color, en un diseño intrépido que atraerá las miradas. Si tu estilo se inclina hacia lo bohemio, tenemos para ti piezas de formas singulares en combinación con los colores de tendencia que te harán lucir única y original. Hoy más que nunca, la joyería refleja su lado más divertido, inspirándose en la naturaleza. Lleva la encantadora tendencia de animales contigo a través de dijes y anillos, para darle un toque vivaz a tu look. Ideales para expresar un estilo audaz. Las pulseras y brazaletes son diseñados en una gran variedad de acabados que hacen que cada pieza sea única y original. Solos o en compañía de collares y pendientes, son los accesorios favoritos para triunfar en esta temporada. La fascinación de los diseñadores por crear piezas con influencia en el pasado es observada por medio de siluetas que nos recuerdan a la antigua cultura egipcia. Permite que los acabados antiguos de la joyería sean los encargados de destacar tu sentido por la moda. No te olvides resaltar tus prendas con piezas de joyería que lleven el color de la pasión y el poder. El rojo, conviértelos en tus aliadas para conquistar. Colores, diseños y texturas que se adaptan a tu estilo único con encanto. Haz de tu pasión por las joyas tu negocio. Con Victoria Solassi, de Home Interiors de México.